Cuauhtémoc Blanco se ha convertido en el centro de atención en las últimas horas luego de su entrada al Salón de la Fama de Pachuca como también por dar algunas declaraciones que han sido cuestionadas como el revelar que no aprueba la llegada de Jaime Lozano como director técnico de la selección mexicana ya que considera que había mejores opciones. El ahora gobernador de Morelos fue muy sincero al asegurar que no está del todo de acuerdo con que Jaime Lozano sea el DT del TRI, pero que respeta la decisión de los directivos para considerarlo. Aún así cree que pudieron haber sido más selectivos escogiendo a alguien con más experiencia. Respeto la decisión de los directivos de tener a Jaime Lozano, ojalá les salgan bien las cosas. Es un chavo que va empezando. Yo nunca le deseo el mal a nadie. Pero si ya está pues hay que apoyarlo, no nos queda de otra. Fuera las palabras del exseleccionado mexicano quien aún estando en desacuerdo no deja de apoyar al TRI. Había mejores entrenadores con experiencia, pero bueno, si le dan la oportunidad que bueno que se la dan a un chavo. Ahora él debe llevar muy bien el manejo del vestidor, eso es fundamental, dijo a Fox Sport. Cuauhtémoc Blanco fue considerado uno de los líderes en selección mexicana por lo que muchos creen que es una voz autorizada para hablar de esa manera del equipo mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!